Ese hombre, Raúl, resultó muerto. Y con él otros más. ¿Blando le vas a poner punto final a todo esto? ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga la tamara? Que encierre a mi madre. Que la desaparezca. Nada de lo que haga... ...resucitará ni a Cirilo ni a nadie. Esto es una pesadilla. Una pesadilla que tiene que terminar. Y para que lo sepas ya se introdujo en la demanda contrapastora. Ese negocio conmigo nos llevó casi a la ruina de Santa María. ¡Qué joven! ¿Qué? Teniendo enemigo tan cerca, no me he dado cuenta. ¿Qué no puede ser? No se prescindía pastora que era que Israel permeara como tan violada. Llevarle la rima para que resucitara. Yo quiero que sepas que no voy a permitir que mi familia se desmorone a Raúl. Y si eso implica que yo tenga que luchar contra pastora para que me devuelva la parte de la herencia que te corresponde, lo voy a hacer. Después de todo, mi padre no murió totalmente en la ruina como se creía. Estabas en tu derecho de... Si pastora luchó por venganza, por rencor, yo lo voy a hacer por amor a mi familia, por amor a Israel, a mi hija Clara. Por amor a ellos, yo voy a seguir enfrentándome a pastora. Pues desde todo, en mi hija Clara, ¿no? Resultó que ella sí tenía... ...ma madre... ...un padre como Israel. Y esta es su rama. ¿Qué decir? Suena una bendición para ella. Espera, Lili. ¿Yo? ¿Yo qué tengo? ¿Ya a mí que no quiera yo? ¿Yo qué tengo, Lili? No, Lili. No. Mira, yo... Si hay algo que te puedo asegurar, Daule, es que después de todo esto, tu vida va a cambiar y... ...lo hace mucho mejor. Te lo aseguro. ¿Y en qué paró eso? Bueno, mi amor, pues con los matones de pastora, muertos. Y con el pobre Sirilio gravemente herido, ¿tú puedes creer? Chica, y la policía sospecha ya de que la bruja esa tiene las pezuñas metida en eso. ¿Y sabes qué digo? ¿Qué? Que el marido mío había estado con ella todo el día. ¿Sabes lo que significa, Daule? Que el marido tuyo puede ir preso por estarle tapareando las maluqueras a la bicha esa que tiene por mamá. Sí, chica. Ese es el futuro negro que ve yo tu espíritu, usted decía, Rosario. Ay, mamita, mira qué calamidad. El marido mío va a ir preso, chica. Yo no lo voy a soportar. De verdad, Rosario, mira, chica. Yo esa calamidad no la voy a soportar. Mi marido no lo terminé en Canadá. No, 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 no. De verdad. Señora, yo siento que... ¿Eh? Que en cualquier momento, mira, yo lo veo. ¡Lutila! ¿Qué te pasó? ¡Lutila! ¡Reacciona, Lutila! ¡Lutila! Vamos a la guerra en tres. Y los quiero con municiones para dar tres días disparando. Tranquilo, Tirso. Si las cosas son exactas, funciona. No te pases de maraca. Yo no sé quién tiene su por exacta. Yo solo quiero cargarte con todo el plomo del mundo para descargárselo a esta gracia. Pastor, es una mujer de carne y hueso, mi sueño y todo. Con una sola bala. ¡Pah! ¡Bastará! Pero no lo has cargado. Yo tengo que hacer que su nombre suene a historia del siglo pasado. Porque solamente después de que venguemos la muerte de tu padre, solo entonces podremos volver a la vida. Yo tengo mucha rabia en mi papá sobre él. Tengo mucha rabia. Y yo... Yo solo quiero que esa mujer vaya. Yo solo quiero el gato. Cálmate, Clara. Todos queremos que esa mujer pague. Pero no permitas que su odio te envenene, hija. Yo no tengo nada que perderle. Te duele mucho. Si deja el sexo y que no te descanse. Pero tú, mi amor, tienes toda una vida por delante. Oye, no puedo. Yo no puedo hacer que la maldad de Pastor a él desaparezca para ti. ¿Por qué viniste a estar? ¿Por qué viniste a estar? Ili me llamó. Quiero que la acompañe a hacer algo. No sé qué va a decir a hacer. Aló, Berenice. ¿Qué pasa? Ya va, Berenice. Ya va. Cálmate. Ya va. ¿Cómo es que mi culpa? Espera. Te deja de llorar y háblame claro. ¿Qué? Lo que pienso piensa vengar. No, claro que voy para allá. Espérame. Pero esto tenemos que ir. Tenemos que impedir. Te escucho, mi amor. Los que están ahí no llegaron. No, no, no han llegado. ¿Tú dónde estás, no? Acompañando a Ili es a avisarle a Raúl sobre la muerte de Silvio. Y bueno, Gonzalo estaba ahí y le dije que... Ajá, Gonzalo estaba ahí. Ay, también, no. ¿Cómo me lo haces con tus estupideces, por favor? Ya me tienes cansada con tus sedes. Me tienes fastidiada. Buenas noches. Buenas noches. La señora Campos. ¿Qué es lo que es? Tengo una carta para usted. Venga, buenas noches. ¿Me ven, Gonzalo? Vaya, estamos hablando de Carlos, Gonzalo, ¿sí? Mira, ¿cómo se siente ahora, mi amor, tan mejor? No, tengo como... Náusea. ¿Náusea? Desmayo. Ay, santo Cristo. Tú no te harás preñadita, mi amor. Ay, qué, Rosario. Yo embarazada. Ay, por Dios. Y cuando yo fui la última vez, me fue al médico por lo de los morochitos del médico que me iba a costar bastante que me iba a preñar. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas de esa sensación tan rara que tú tuviste la última vez que estuviste con el marido tuyo, ah? La noche esa que cayó el aguacero. ¿De verdad? Ah. Yo tuve ese pálpito. Es más, yo sentí en mi corazoncito que una bella semillita de mi edilio se había sembrado en mi jardín. Ay, no. Ya, Rosario. Vámonos a la farmacia de tu mamá cercana a comprar una prueba de embarazo, vamos. Ay, que farmacia más cercana es que aquí la farmacia más cercana queda legítimo, mi amor. No, no, no. Mejor nos vamos. A la jardín de allá. A ver con un sapo, vamos. Un sapo. Sí, 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 un sapo. Eso como parqueo, Rosario. Ah, pues ya tú vas a ver. ¿Quién es? Soy yo. Un sapo. ¿Venás? ¿Verdad, patrón? Pero si estás exactamente como a mí me gusta que las mujeres se vayan a la cama. Elegante. En la vida no esperaba visitar. ¿Ah? O quítate. No sé por qué, me huele como rico, ¿sabes? Perfumito que es... Huele bastante rico. Tú como que si esperabas a alguien. A mí me da, pastora, que tú tienes un enamoradito por ahí y no me quieres decir nada porque soy inoportuna. Ay, por favor, Gonzalo, no seas tonto. No tengo a nadie, a nadie, a mí me... No lo sé. A mí me dijo un pajarito por ahí que... que tú tenías una historia de amor intenso con... ¿Israel? ¿Ah? ¿Israel ya no existía? ¿Seguro? Está bien. Disculpa, supongo lo que me dijeron. A ver, a ver, a ver. Oye. Para ser una mujer tan sencilla y tanto... debería tener... historias, señor. Uy, historias. Oye, Dios. Seiya... percibe para mí no significa nada. ¿Y eso por qué, pastora? Será porque... viene a ti. ¿No? Bien, pastora. Tú... mataste a mis hermanos. ¿Cómo se... No. Gracias.